Hay veces de que igual familiares se acercan en algún accidente o algún suicidio o algo así y familiares se acercan, oye, ¿sabes qué? Pues no quiero que se tome foto, no quiero que se grabe. Y a veces, pues para eso, pues se toma una foto general, ¿no? Sí. Que se vea, por ejemplo, la parte... Digo, también ha habido la parte violenta donde te lo dicen... Sí, la verdad que sí. Es que hay personas... No te lo dicen bonito, pero pues sí, o sea... Se les entiende. Ahí es donde dices, eres empático porque dices... Se les entiende. Incluso creo que yo pienso esto. Si yo estoy de reportero y llego y llega el familiar y me pega, siento que no lo devolvería, güey. O sea, es como chingues. Está encabronado. Sí, porque lo primero que piensas es que se entiende, ¿no? Porque si llegara a ser algún familiar, pues obviamente reaccionaríamos igual, ¿no? Pero sí ha llegado gente que nos... Educadamente te ha dicho. Sí. Sí, sí, sí. Y hay gente que no educada te ha dicho. Y hay gente que no dice nada porque dice, comprendemos su trabajo, ¿no? Comprendemos su trabajo, pero pues nada más este... No seas tan exótico, ¿no? Es correcto, es correcto. Porque pues igual uno lo piensa como si fuera su familia. Sí. Como si fuera su familia y pues de igual manera... Pues las imágenes sí lastiman un poco, ¿no? Sí. Digo, igual a las redes sociales, en este caso Facebook, que subes cualquier cosa y ya te censuran, ¿no? Sí. Pero pues sí, este... Sí es tener mucha empatía con eso. Hay una... Pues siento yo, te repito, por lo que publicas, ¿no? No sé en qué medio lo exhibes toda la noticia o dónde transmites, eso no me ha tocado verlo. Este, pero en tu perfil personal sí veo una empatía. O sea, te la creo porque sí veo una empatía, güey. Te lo digo de frente. O sea, si yo hubiera visto cosas frías, pues igual no te hubiera tomado la palabra de venir, güey. Porque no... A mí no me late, güey, el amarillismo. Sí. Entiendo el trabajo, güey, totalmente lo entiendo. Pero pues te platicaba que este podcast al final es como que una... Bueno, el proyecto de Radio Brujo, güey, es como una plática. Es una de creaciones, es una de composiciones donde todos se diviertan, güey. Es entretenimiento al final. Entonces creo que sobre todo una persona como tú o como ayer que grabé con Mónica. Mónica es criminóloga, todavía no ejerce, ¿por qué no le entregan su pinche título, güey? Se tituló, se iba a titular antes de pandemia, entonces ahorita ninguna oficina funciona, güey. Se retrasó todo. Sí, güey. Y me platicaba que a ella le dicen, este, tú vas a tratar con los problemas de la víctima, con los problemas del que se mata, vas a... con el problema del perito, con el problema de estos... Vas a entenderlos a todos, pero no vas a hablar con nadie. Ah, cabrón. O sea, entonces creo que tu trabajo como el de ella necesitas estómago, güey. Necesitas estómago para, pues, tener una mente fría de decir, bueno, esto lo tengo que trabajar, no puedo sentirme mal, porque si no, güey, o sea... Y lo mismo, creo que te sirve a ti el platicar todo esto. Sí. Porque nunca has hecho en vivo diciendo, hoy atendí 10, este, accidentes, estoy cansado. ¿Me entiendes? O sea, también hay que darle flush a esas cosas, güey. Ahí viene la otra parte de que, por ejemplo, pues a la gente, a la gente le gustan las noticias, ¿no? Sí. Hay mucha gente que le gusta el morbo. Pero pues cada quien tiene la decisión de cómo ver las noticias, ¿no? Sí, ves lo que quieras. Hay veces de que, por ejemplo, comentan, oye, me reportero, no llegaste a este accidente y luego esto. Pero hay veces que estás en un lado, no puedes llegar al otro. Y la gente hasta te mienta la madre ahí. ¿Por qué no cubriste la noticia? Ajá, sí. ¿Qué pedo? Sí. Te digo como... Digo, ahorita las mentadas de madre son gratis en internet, güey. Sí, sí, sí. Así, buenos días, chinga tu madre. Sí. Pero tampoco es ponerse a pelear con la gente, ¿no? Sí. No, 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 no.